¡Gracias! Una canción sincera te vengo a cantar Porque quiero explicar lo sucedido Hoy sé que por mi culpa mucho has sufrido Que demasiado tarde me he arrepentido Temeroso no sé si regresará Una canción sincera que pida por mí Implorándole a tu alma injusto perdón Sé que yo no merezco tu compasión Te pido perdonar mi equivocación El error es humano, piénsalo así Una canción sincera hoy te vengo a cantar Una canción sincera que canto por no llorar Jorge Romero Brito Sabes que tengo miedo en llegar a perderte Y que una fría nostalgia me invade el alma Pienso que tú quizás ya no sientes nada Y esta triste verdad es lo que me acaba Nada me importará si no vuelvo a verte Que triste estar tan lejos sin poderte hablar Solo con mi canción me deshago un poco Si viera como lloro cuando la toco Si la escucho en la radio me vuelvo loco Escúchala y quizás me perdonará Una canción sincera que canto por no llorar ¡Muy agradecido! ¡Y si! 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 Gracias por ver el video